Dentro de las herramientas con las que cuenta nuestro descubridor, están aquellas que nos permiten enviar por correo, mandar e imprimir, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de un documento a texto completo de las bases de datos contratadas, vamos a entrar a ver el siguiente ejercicio. En este artículo sobre la historia del arte veremos que del lado derecho, ahí mismo donde está el botón de citar, tenemos otras herramientas como guardar en Drive, imprimir o mandar por correo. Todas estas opciones nos permiten tener un mayor control de nuestros documentos. Por ejemplo, para nosotros mandar por correo podemos elegir a quién le enviamos, poner algún asunto del área, la materia en la que queremos, mandar algunas instrucciones. Por ejemplo, somos docentes a nuestros alumnos y en el caso de que el documento no sea muy pesado, será incluido como un adjunto. Cuando el documento es muy pesado, únicamente vendrá la liga y la persona tendrá que loguearse y pertenecer a la comunidad educativa para poderlo abrir. Pero normalmente estos archivos no son muy pesados y pueden ser incluidos y compartidos. En este caso, podemos nosotros también generar otro tipo de opciones. Por ejemplo, a veces queremos nosotros también compartir datos de un libro. Los libros electrónicos funcionan igual o muy similar a un libro físico. No se pueden descargar y en el caso de que alguien lo descargue, la descarga solamente es por un tiempo limitado y posteriormente a este tiempo se borra de nuestros equipos los permisos. Sin embargo, veamos que en un libro, en la parte de arriba, es donde se encuentran estas herramientas que puede ser guardar algunas páginas, enviar por correo, imprimirlas y el propio citado. Ojo, el citado para documentos tipo libro electrónico se encuentra en la parte superior. Pero además contamos con otras herramientas, un diccionario en inglés o también podemos contar con enlaces permanentes y demás. Aquí tenemos también cómo guardar en Drive. Finalmente, tenemos también que a veces hay documentos en nuestra biblioteca de Open Access. Esto es muy valioso porque realmente multiplica los resultados con los que contamos y estos resultados normalmente son de fácil acceso. Por ejemplo, este segundo registro que estamos buscando desde Arte nos dice que está en la base de datos base. Ok, vamos a ver el registro. Veamos que nos saca de nuestro sitio de UPAEP. Sin embargo, nos permite entrar a texto completo y vean, es muy fácil encontrarlo. En este caso, no contamos con las herramientas porque esto es un sitio externo. Desde el proveedor podemos ver el artículo, podemos consultarlo, descargarlo, pero las herramientas se encontrarán solamente si damos clic en el título. Veamos nuevamente que del lado derecho podemos nuevamente guardar el registro, no el documento en Drive. Podemos mandarlo a nuestra biblioteca personal, imprimirlo, etcétera. Todas estas opciones que ya dijimos también se encuentran disponibles. Solamente que el documento o el fichero tal cual tenemos que ir primero al sitio a descargarlo para poderlo añadir a una de nuestras opciones como es enviar por correo. Pues muchas gracias y esperamos que esto también te sea de mucha utilidad.